Dile a tu novio que no te celé, que no te celé, que tú eres mía con dos papeles. Dile a tu novio que no te celé, que tú eres mía con dos papeles. Tu novia que mame da como si se pone a llamar, dile que estás con la bachaya. Tukutumba, 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 tukutumba. Tukutumba, 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 tukutumba. Tukutumba, tukutumba, tukutumba. Para que la cheque pero no hacer na', tú tienes que volver pa' yo darte la… Y por eso yo te digo, colócate, entrégate, que hoy te vienes conmigo. Colócate, entrégate, y ponte a bailar y te digo. Colócate, entrégate, que hoy te viene conmigo Colócate, entrégate, y ponte a baile técnico Y a tu novio, que no te cele Que no te cele Que tú eres mía, tonto y papeles Tonto y papeles Tu novia que más me da como si se pone a llamar Dile que está con la bachala Y a tu novio, que no te cele Que tú eres mía, tonto y papeles Dile a tu novio que deje de estar celando Que lo tuyo y lo mío hace rato que está sonando Cuando él se busque lo que yo me estoy buscando Lo voy a dejar tranquilo, pero mientras se calle la boca Tienda lo que le toca y que sirva de mesero Y que me traiga otra copa Tú lo quieres mucho, pero no te choca Y te gusta el piquete, bendita loca Tukutumba, 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 tukutumba Tukutumba, tukutumba, tukutumba Tukutumba, tukutumba Tukutumba, tukutumba, tukutumba Tukutumba, tukutumba, tukutumba Tukutumba, tukutumba, tukutumba Tile a tu novio Tukutumba, 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 tukutumba Tile a tu novio que mame da como si se pone a llamar Dile que está con la bachala Dile a tu novio que no te celo Dile a tu novio que no te celo Que no te celo Novia que más me da como si se pone a llamar Dile que está con la valla ya Esto es algo lindo que hicimos para el mundo Entero, vamos al flow Super Kenny Esto es la nueva escuela Con el mayor clásico de los clásicos Y un poquito más clásico Babilón el que produce Dímelo Hopper, dímelo Baby R Nelson, dile que Tranquilo 829 Music Mundial Novia que más me da como si se pone a llamar Dile que está con la valla ya Amén Y está llegando cara El tempo salió de mi enferma Y está llegando cara DENNIS Gracias.